franklin se me dañó mi carro ay dios mío bueno no importa vente conmigo para south de toyota y que haya ahí mi amor como que haya ahí donde tú entras caminando y sales manejando señores la gente de south de toyota la mejor opción para obtener tu vehículo para cambiar tu vehículo porque esa gente tiene los mejores precios así es los descuentos los intereses están como éste por el piso es la mejor opción para obtener su vehículo en la ciudad de miami la gente de south de toyota hola buenas noches y bienvenidos al cuarto episodio de open closet porque lo que se guarda no se luce y tenemos bien guardado para este programa porque no se crean que nuestra valeria la que trabaja aquí con nosotros esa trans que ustedes conocen cubana nosotros en venezuela también tenemos nuestra trans pero es una trans diferente de esperantísima porque primero ella es una gran actriz es una fabulosa modelo es hermosa un rostro perfecto un cuerpo del más allá el marido ni se dice pero ya va a hacer esa misma característica que tiene nuestra nuestra valeria también tiene un cuerpo del más allá tiene su marido divino pero valeria tiene una cosa que la diferencia de la nuestra ella es nuestra querida trans venezolana johana montalvo vamos a aclarar en los primeros dos minutos que no soy trans soy totalmente mujer nací mujer me pueden llamar ella por favor porque si no la gente que voy a este programa va a creer que soy una trans que respeto los admiro los quiero muchísimo tienen el mejor cuerpo y fabuloso de todos pero soy mujer así ustedes no quieren tener mujeres en este programa soy mujer a ver si ustedes no quieren tener mujeres en este programa soy mujer señores que tienen mujeres porque la mujer no reproduce y más allá de los maricos no tenemos que nos reproduzcan además quiero decirles que esta idea de que la presentamos como una trans fue de ella porque ella tiene 5 maricos adentro yo nací mujer pero si hubiese nacido hombre yo hubiese nacido gay pero sin duda o sea yo no me cabe la menor duda no tengo la menor duda eso es así yo también tengo muchos amigos gays y tengo muchas amistades tanto mujeres como hombres los quiero mucho los respeto muchísimo tengo muchísimos también seguidores de la comunidad así que para mí es un honor estar con ustedes ay que bella mi amor y Franky que no que si que una mujer mira ve no yo una gente querida una belleza yo las amo a ella para ponerlas bella más nada es más creo que ella Johanna está muy cerca de mi porque mira esto es tan así que a mi me llovió cuando vino mi esposo ay no llovió todo estuvo perfecto a mi me llovió esto ha sido bueno bueno porque es así es una cosa una cosa una cosa que te da dolor de cabeza Juan Carlos mira los dolores de cabeza son pocos y son buenos sabes este no son dolores de cabeza porque haga algo que yo me entere porque si me entero ay se queda sin cabeza ay mi madre a hacer es a hacer es mira no este los dolores de cabeza es que se comen mis dulces y yo los compro y él se los come todos de un cacho de tentado yo me como o están mintiendo la familia de los dulces nosotros somos muy dulceros por ahí hizo señas Juan Carlos que se come ese dulce ese dulce mi amor ese chocolate que ustedes vieron mojaditos y suaditos saben que se los comen cállate te tengo envidia yo quiero decir a todos ustedes mis amores que el tema de hoy es cuarenta y veinte quien de ustedes no ha vivido esa época de cuarenta y veinte quien no ha vivido esa situación esa relación esa relación de cuarenta y veinte que es divina definitivamente Franklin sí Franklin pasó su relación como las quiere siempre veinte y cuarenta es que eso es así pero no fue buscado por mi nunca ha sido buscado por mi de verdad te lo juro nunca los he buscado pero me buscan a mi que algo debo tener la todo rico la todo rico la verdad es que te ves muy bien muy muy bien mira este básicamente cuando nosotros siempre hablamos de una relación veinte y cuarenta la gente siempre se asusta porque dices como mantener una relación con alguien que es maybe el doble que tu o o mayor que tu casi casi el doble porque tu tienes treinta y tres y Juan osea que vendria siendo un cincuenta treinta empezamos cuarenta y veinte pero hemos evolucionado ya tenemos diez años de casados pero ya va pero se dice que veinte años no son nada veinte años no son nada la canción dice que veinte años no son nada cual canción cantame la verdad que si pero cantame la quiero escucharla no pero es que hay una canción que dice veinte años no son nada no la puedes cantar porque te lo vuelan por copyright yo no canto nada por eso no la canto pero te la voy a buscar mañana ajá veinte no son nada según tu no son nada porque que has vivido bueno tu entonces yo soy un chamito pero no tengo la licencia yo a los veinte no habia vivido tanto entonces una persona que nació cuando yo tenia veinte estamos ahi porque yo no habia vivido tanto pero tu has tenido parejas mayores en tu caso mi primera mi primera mi primera mi primera mi primera relación fue que tenia diecinueve dieciocho y el chico tenia veintisiete ok porque yo siempre pero aprendí mucho estuve con personas mayores y sinceramente los amigos de mi hermano eran mayores todo ahora y y sientes algo diferente hoy por hoy yo creo que ha evolucionado la relación y hemos evolucionado como pareja y de verdad no se siente la diferencia o la edad no ha sido un problema nunca de hecho aquí en secreto el mas enérgico en todo es el claro y que no solo es un tema de que se mantiene bien físicamente sino que trata de mantenernos a todos en la casa es un buen papá es un buen yerno ama a mi mamá que esto tampoco es algo común entonces bueno no solo son atributos físicos los que tiene así que yo debo resaltar que también es un y tu familia al principio cuando vieron que era mucho mayor que tu o algo mayor que tu te dijeron siempre mira con este señor tu eres loca porque para la gente tu eres una muchachita cuando te se conocieron de 21 años y el tenía Yovana tu te aseguras con ese señor mira si no porque yo yo estaba viviendo como living la vida loca en ese momento entonces mi papá fue así como que llévatela llévatela y llévala por la buena vida porque ella si no te la llevas ella de verdad está haciendo muchas cosas rescatala mi hermano decía ay mi vida perdón mi hermano decía que la casa parecía un concesionario que llegaba un carro todo mira hablando de concesionario mira ponme la piernita aquí que te vamos a enseñar a hacer algo vas a esta pierna primero la gente se nos va la audiencia se va la audiencia con Juan Carlos hizo su villa pero hay que jalar pero bueno tenemos concesionarios que son los mejores aquí en la ciudad de Miami y nuestra gente de South Texas donde entramos caminando y salimos manejando y entonces esa gente les ha dado la mejor opción cuando necesites un carro cambiarlo comprarte un nuevo vehículo lo que necesites de esa gente llamamos a nosotros que además tenemos un contacto real divino cuenten conmigo que estoy buscando una camioneta hola pero no es en directo la ponemos una vez en contacto con la gente me parece genial buenisimo y te van a dar el trato que me dan a mi VIP con alfombra roja y todo bueno volvemos al concesionario que había en tu casa al parking público entonces Juan Carlos llegó en una época que quizás yo ya había vivido muchas cosas y él me dice vamos a casarnos me recuerdo que nos pide matrimonio digo nos pide porque lo hizo en mi cumpleaños se lo pidió mi papá y yo decía bueno pero pídemelo a mí que soy la que vamos a casar y si recibí muchísimas críticas al principio no tanto de mi familia porque la pregunta tú ya creo que ese fue de mi familia está horrorizada quizás mi mamá sintió como que ten cuidado pero las críticas eran del público porque Juan Carlos en ese momento era obviamente mucho más famoso de lo que yo era yo venía de una serie juvenil aquí hasta las avispas mejor venía divorciado pero piquenme por las nalgas porque se me pongan así te va a hacer una pregunta sobre eso bueno entonces las críticas si fueron muy destructivas al principio fue muy difícil del público sin saber yo creo que nadie se imaginaba que esta relación iba a ser duradera seria al principio fue muy difícil gracias a dios hoy por hoy creo que ya sé manejarlo ya sé lidiar con esto y además igual me imagino que Juan Carlos es tan típico si ahorita es un bombón o sea deseado no no ahorita está mejor que ando sí sí pero igual el deseo el deseo de la gente también tuvo que decir así como que porque tiene este toque de la madurez que encantan a las mujeres ajá pero yo también tengo el toque de la mira yo tengo el toque de la juventud que le encantan a los hombres que no solo de la juventud claro mi amor todos tenemos nuestros atributos la idea es compenetrarnos llegar como al equilibrio y saber que mira no te descuides porque yo tampoco me voy a descuidar ya sabes y mira que te compenetraste me compenetraste me compenetraste yo le decía yo le decía yo le decía yo le decía antes de comenzar a grabar el programa pasado ajá que en ocasiones ves a una chica más joven que la pareja y puedes decir pero este tipo es como el papá de ella ustedes se ven estupendo porque los dos están buenísimos los dos son bellísimos los dos son encantadores además que eso también tiene mucho que ver con la actitud de la gente y que los años se guarden un poco de la actitud, porque si fueras amargada y Juan Carlos amargado, de repente aumentan la edad. Yo soy la amargada, él es divertido. No, tú eres amargada, a lo mejor quizás tú sabes que las mujeres siempre a veces son un poco más serias que incluso los hombres. Es que tienen que ser un poquito más serias, porque si no, cuidar. Nosotros somos un poco más bochincheros, el hombre hétero, el hombre ya siempre vamos a ser un poquito más bochincheros porque ajá, no sé, es como una cosa que... No todo, porque yo soy serio. Mi amor, después de los 50. ¿Por qué es tu churrista? ¿Qué tengo que hacer para que tú digas que sí? Él se lo demostró mil veces. Pero por favor, el pasado habla, la historia, tú metes en Google y tú consigues de todo. No, pero por el pasado tampoco te puedes guiar, porque en Google puedes conseguir cualquier cantidad de cosas. Cualquier cosa ha visto el Señor. El presente. Ah, sí, en eso está él, porque la vida es imaginaria. Yo siempre le digo a Carlos que yo no tengo pasado. Ya, pero ya pasó. Por supuesto. O sea, si te basas en eso, no vas a ser feliz nunca, ni con nadie. Y entre los dos, o sea, cuando decimos 20 y 40, yo siempre he preguntado como que bueno, la persona que es más joven que tú siempre va a querer como estar en parranda, como que estar en otra onda, tú estás como quizás en otro centro, porque evidentemente las edades marcan pautas. Pautas laborales, pautas profesionales, o sea, proyectos personales que van avanzando. Lo que decíamos en 20, no lo hacíamos a los 30. ¿Es o no es? Claro. Mira, yo creo que tuvimos la suerte primero de vivir también nuestras, o de quemar nuestras etapas desde el noviazgo hasta el matrimonio. Viajamos juntos, rumbeamos juntos, acabamos los trapos juntos. Luego vino el tema de la bebé y él me apoyó enormemente con varios proyectos que yo hice en México. Hubo momentos que yo tenía que ir a trabajar y me iba a las 4 de la mañana, que todavía era noche, y llegaba a las 11 y no veía a mi hija despierta. Y el que se encargó plenamente en esos meses de grabación era Juan Carlos. Entonces es lo que te digo, es un tema de, yo creo que no es un tema de edad, es un tema que quizás hemos compenetrado en el tema de llegar a un equilibrio, ¿no? De apoyarnos. Sí, es un compromiso de ambos, de llevar una relación bonita y como se tiene que llevar. Coño, ustedes contrataron a esta vista, ¿verdad? No hay ni el personal. No, mira, 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 le dije que poco a poco. Mira, pero de verdad, le dije no le hagan daño, solo lo piqué. Me va a picar loca. No vale, no hay nada. Porque tú dijiste que tú eras un dulce, ve, que el tema de la boca. Yo quiero que no miento. Tú dijiste, yo soy un dulce y trajiste la misma. No vale, miento. Sabes que una vez me picó una vispa, una vaina en la lengua. Es verdad. Juana, escúchame una cosa, yo tengo muchas amigas y muchos amigos que hay no sé qué, y por supuesto, les comenté que íbamos a entrevistarte a ti, que íbamos a tener aquí en Open Closet, y me dijeron, chicos, yo te voy a hacer una pregunta, tú se la haces a ella y yo, ¿qué pasó? Y a veces te pone un poquito caliente esta parte de Open Closet y te la tengo que hacer, porque esto es así, Open Closet. Ajá. En la parte del sexo, muchas mujeres piensan, o cuando tienen un marido, como a tu marido, dice, yo me lo como todo, o sea, no hay nada que yo no me haya comido de mi marido. A llevarla a ella lo que ha dejado. Claro, pero imagínate cómo no. Pero esto ya va. O sea, él hace comidas muy ricas. A eso te refiero. No, 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 no. Hablamos de comer de todo el señor, o sea, de pies a cabeza, obviamente, no. Sí, claro, uno tiene que comer de todo, uno tiene que estar abierto a comer de todo. Claro, porque es abierto, es que eso va a ser… como tiene que ser hay una cosa que ya a mi papi Maricolas Eva me lleva loca Yuvara, hay besos de besos claro y está el beso negro sin duda sin duda si no chicas, pero de verdad de nuestra invitada por supuesto, de nuestra invitada tu chava y yo no la lancé por el horario y el otro me dice bueno, no pero no, pero está divino pero es que no era con él era cuando estaba en el concesionario abierto mira, pero básicamente es eso yo creo que lo que fortalece una relación es el beso negro no para nosotros es importante el beso negro o sea para otro como dice así dice que estaba viendo este ajá Balboney estaba no correcto Balboney lo dice Balboney está no correcto además que lo está intentando en el mundo por algo es claro porque lleva ese mensajito además que mucha gente se aterroriza porque pero estás loca pero eso es parte del sexo pero claro pero lo que pasa es que también las mujeres cuando tienen un hombre más adulto siempre tienen como que lidiar con este tema por ejemplo yo tengo unas amigas que están casadas con hombres más adultos y siempre me dicen ¿cómo hace eso? fíjate que la única que no ataca el único que no ataca es a Franklin porque Franklin ah, ¿tú me entiendes por qué le dice lo que le dice? ah, ya vi ya vi mira y una de las cosas que dice por lo menos tengo una amiga que está casada con un hombre adulto y siempre me dice amigo, lo que pasa es que el tema es que necesito que alguien me folle porque es que yo estoy desesperado porque ese hombre es un rapidito y se va o sea ella es una mujer joven que necesita entonces eso es una de las cosas más difíciles que puede lidiar una mujer joven con un hombre quizás que le doble la edad no, no, no tú pasas por eso no? ay, qué bueno qué bueno porque el hombre es activo mira, en esta casa García Montalvo ya, vine a sacarle la vista coge este trapo bueno, es lo que no sé es ordinaria, vale es que siempre te he dicho que eres proletaria es verdad bueno, eso lo aprendí de ti no, mi amor no has aprendido nada de mí nada mira, mira esta estampa mira esta estampa mira esta estampa mira estos pies presentame la invitada ay, Ivana Ivana la esposa del guapo Juan Carlos Cartil al que tú le metiste mano en el programa pasado hice lo mismo que estoy haciendo con ella le estoy montando el brazo que además ella te bautizó hoy con ¿con qué? ¿con qué? huele bien ferrero roche ¿cómo? por lo menos ferrero roche ahora pensándolo bien no me molesta una abejita sino dos porque mira ay, Dios mío estamos llenos de abejita bueno, pero por lo menos no me dijo cri cri no hay por qué llamarte ¿tú viniste a hacer la cuña? ¿tú viniste a hacer la cuña o qué? sí ¿tú has tenido accidente aquí en este país? no, gracias a Dios ay, qué bueno porque cualquier cosa tú me llamas a mí llama a mí llama a mí de los mejores que son Relance Group que no importa el estatus social que tengan en este país siempre va a tener un respaldo estamos en toda la Florida en Weston, en Orlando aquí en Miami quiso decir estatus migratorio no importa el estatus migratorio que tengan en este país ¿que lo digas yo? está tu social porque bueno no importa que estés casado divorciado claro, no importa que estés casado divorciado soltero porque de repente te dicen ay, estás casado no importa usted llega y lo llama ella siempre cambia todo siempre cambia todo usted llega y me llama no importa el estado social y el estado migratorio ¿que es lo primero que tienen que hacer? llamar al 911 pero ya va pero si es inocente si es culpable no, tienes que ser inocente totalmente inocente lo primero es que es inocente de verdad porque hay mucha gente que es muy tramoyera dejen su tramoya por otra cosa ser inocente llamar al 911 y luego me llaman a mí al 786-626-5364 y el inglés el inglés sabe que en si si x да c4 no coño si enri ah, 533 c4 es que tengo dos números tengo 3.1 うmani Steven Hey y moi en ti en ti y en ti en serio no vale, de verdad siempre de hacen que uno se embochiche que este movimiento que es serio del programa accidentes de Uber accidentes de automercado accidentes laborales accidente de tránsito cualquier tipo cualquier tipo valga la redonda sea accidente esta empresa tiene los mejores médicos mejores especialistas abogados y mira podemos conseguir una buena remuneración que me pique la vez que hace tiempo a juan carlos y la verdad que nada más no soy yo el 786 en inglés te lo sabes no perdiste que las tiendas siempre cambiando los parlamentos pero realmente si tú tienes accidente todo lo que tengo accidente en las floridas todas las flores estamos cubriendo lo que es miami lo que es orlando lo que está para lo que es ney por lo que sea usted tiene un accidente usted sabe llamar nosotros cualquier tipo de accidente franklin volvemos con una pregunta tiene una experiencia larga de novios esposos amantes no pero me deja terminar the sugar babies no podemos trabajar si tú me deja hablar pero que no lo puede ser plural pero bueno obvio si esposo bueno como decirlo conocidos novios mucho que la obvia esposo amantes y después bueno no mientras estés casada tenemos amantes perdón mientras estés casada tenemos amantes vamos con más a comerciales yo estuve casado no tuve amantes y ahora que tienes estoy separado y tengo un novio eso es un amante porque está tan sexual dime tú que es eso ay yo no me quiero meter en esto estoy separado públicamente y en esa experiencia que han sido menores también puedes dar tu apreciación sobre el tema no pero es que a mí me encanta yo nunca he tenido nada de que quejarme pero no has tenido experiencias con personas mayores nunca muérete que nunca de 17 18 si me perseguía mucha gente grande pero a mí nunca me llamó la atención la gente grande y con mujeres eso que eso ayúdame por favor ay no quiere ir a que la cosa se pusiera caliente dale dale una busca de más a mí para que diga nada por esa lengua chicas de verdad pero si tú sigas la talla ¿ah? tú sigas la talla pregúntale no no puedo preguntar porque no está aquí pero no pero puedes preguntar por las redes ajajaja o sea que si te queda la talla por supuesto obvio 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 es que de prueba se queda ah ay pero vamos ¿no? porque después de eso mi amor Juan Carlos si puedo decir que le echa cuatro yo he hecho dos chico ya es rinda he hecho uno y a media voy a darme ay ya me cansé trabajé mucho he echado yo he hecho cito ayyyy me ayudo ay dios mío tú escuchate eso chaman chaman de verdad en serio hablando en serio hasta ahora hasta ahora no he necesitado ayuda de nada para que me ayude a eso porque yo me siento súper bien súper bien de verdad pero tu crees es el estilo de vida es lo que estamos hablando es la alimentación el estilo de vida la energía con la que vive y es verdad lo que dijo Juan Carlos cuando lo estábamos entrevistando en el programa pasado él dijo que era eso pues también que tener una mujer como tú que es bella, excelente, fabulosa y a tu edad o sea ayuda también eso levantarte con más ánimo con pues imagínate tú una señora mayor ay no me quiero parar no quiero ver más televisión ay si eso te van cayendo los años claro bueno la gente no puede decir eso porque al contrario es el marido claro que quiere ir al gimnasio temprano quiere ir a la playa quiere hacer deporte bebe con los panadillos bebe con tus amigos si, si, si él es activo, nunca pasivo wow! obvio que eres activo, nunca pasivo ay tu eres activo o pasivo eh como es que es versatil versatil ja 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 que perra, que perra que perra, mi amiga me encanta que se ha de todos los términos me encanta la mujer como yo que son súper abiertas, que son súper dadas, que te dan un programa rico. Por eso que duran, por eso que las relaciones son súper amigos, además pueden hacer este tipo de cosas, duran mucho. Ahí está Yule y Arturo, pueden ser un poco más abiertos también, echando sus chistes, o sea, hacen de sus cosas cotidianas algo divertido. Mira, yo ahí sí no opino, porque la última vez que me metí con Arturo, se descubró durísimo, perdón, yo ahí sí no puedo opinar, yo no sé qué pasa ahí adentro en esa cama. Es verdad, ellos no se tienen una magia ellos dos ahí, porque acostaron en esa cama con ellos y se me fue la lengua y dije, hable de más. Ay Dios mío. Yo vi que te hablas de más. Siempre hablas una cosa en secreto y yo me la sacaron un poco de fruto. Y sin nada de alcohol ni nada. Nada. La perspicacia de Yule es muy, 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 muy. Pero bueno, ya gracias a ellos se abrió todo. Ajá, gracias a ellos. Terapéutico. Viste, divino, fabuloso. Sí, mira, él ya va a venir y siento que por ahí viven unos tacones. Ya viene la mujer del programa. Escucha cómo está. Vamos a hacer, no, pero está muerta es Frank. Es el momento de las trans, por favor, las pajaritas que se retiran. Vamos a competir con Venezuela como trans. Mami, somos dos, es entre transexuales, todavía no tienes nada de ello. Pero, pero, yo lo tendré. Bueno, sí, en la cara mucho. Ni lo tendré. Ni lo tendré. Ni lo tendré. Ni lo tendré. Por favor, si ya se debe. Ya. Pero es él. Ay, pero. Yo creo que todo el mundo es Carlos. Ay, yo, ¿por qué? Mira, ella se va a sentar aquí o ella? Bueno, donde ella quiera. La semana pasada que yo estuve muy caliente. Verdad, se quedaron en la parte del mal. La mentira. Pero yo creo que, bueno, despidemos. Porque venga, te voy a decir. Desaparezca. La que se va. La mentira. Estoy sudando. Estoy nerviosa. Ay, ¿por qué estás sudando? Mi amor, porque me metí en eso, sozocada. No, ese es el bicho que pagó Franklin. Con esa cuerpa. Y además a mí me dijeron que tú hacías unas preguntas un poco ardientes. No, no es verdad. No es verdad, yo quería saber qué tan ardiente ibas a ser, no sé si estoy preparada. Tu marido sabe que no seas tan ardiente, que podría ser peor y no lo soy. Ok. Pero no lo vamos, uy, se está rompiendo aquí. Por favor, producí, vamos con la silla nueva. No, pero estoy preparada. Tú lanzas. Mashi, ¿qué tan tóxica eres? Muy tóxica. De 1 al día 11. Igual que yo. Como familia, maricos todos. ¿Qué signo eres? Libra. ¿Y tú? Yo soy Pisces. No, yo no sé nada de signos. El mercado se murió y imagínate tú. Imagínate tú. Ay, este bicho está por aquí también ahora. La Franklin. La Franklin denominada la Bella Franklin. Mashi, con el culito que tienes en la casa. Con papi. Tú sabes de quién te hablo. Yo me imagino que lo deben atacar en las redes las putas. Escribiéndole, ofreciéndose. Ofrecidas igualadas como la modelo de aquí, la Cindy, el dulcecito. Ajá. ¿Cómo te defiendes de eso? De todas esas niñas que... Uy, disculpa. De todas esas niñas que se pasan todo el tiempo escribiendo, comentando y poniendo cosas inadecuadas y mandando fotos. Mira, él asegura que él no recibe fotoporno. Ay, por favor. Él asegura. Pero yo no... Yo sí recibo de todo tipo. Mira, de todos los colores, de todos los tamaños. Y se los muestro. Y le digo, mira esto. Mira esto. ¿Qué hago con esto? Ay, que Dios mío. De verdad, la gente es muy abusadora porque... Si tú no lo pides, no lo mandes, no lo quiero ver. Si la gente no te lo pide, no comentan. Abuso de enviarlo. No sé si tú estás de acuerdo. Yo no. Ay, pero... Ay, pero... Ay, a veces es rico con ese tipo de cosas nice. Yo no. ¿Tú dices? Pero así sin pedirlo. Hay cosas nice. Bueno, pero imagínate que te manden unos totos. Ah, no, bueno. ¿Ves? Sin pedirlo. ¿Por qué? Un totos no. No, pero hay cosas que yo digo, uff, pero eso es un niño chiquito de seis meses. Es una cosa así horrible. También, también. Pero ¿por qué no? Y cuando tú ves que está... Bueno, ¿qué es tu personalidad? Si no se pide, no lo envíes. ¿Y le das el chiquito a veces o no? ¿El dedo chiquito? Tú sabes que no putica. Lo que está apretado lo tengo de amígdala. Mira, yo el otro día, yo vi una muy conocida, la veo modelando en la pandemia, con un traje de baño y mi pregunta es, ¿dónde se lo ponen? ¿Dónde? De amígdala. Dios mío, pero... De amígdala. Está aquí atrás. Con tape. Lo que no puedo sudar mucho es que se sale. O sea, y en traje de baño no se ve, de verdad hacen un muy buen trabajo. ¿Esta era pasiva o activa tú? Ya, es versátil. Ay, Dios mío. ¿Qué te gusta más en la cama? Cuidado y cae. Por favor, me tienes nerviosa. Sí, se mira la producción. Dormir. Literal. Ay, qué fuerte. Ay, sí. Uno está cansado. ¿Qué tan semental es, papi? Porque él dijo aquí que él era... O sea, pinta un bosque y piérdate. Sí, es lo que él diga. Lo que él diga. Bueno, es que ya también la Franklin, la otra, la chiquitica. Te sacaron muchas cosas, solo conmigo tienes que ir piano piano si vas a lontano. Sí, sí, tengo que tener cuidado, entonces ya me veo tierras aquí peligrosas. Pero ya viste, ya pasaron las cinco preguntas. ¿Ya? Es la mala fama que tenemos nosotras las trans. Venga mi amor, esa cara es mi vida de un millón. Bueno. Cuéntame, cuéntame qué te pareció Valeria. Me encantó, me encantó. A mí me encanta cuando la gente tiene así energía avasallante, ¿sabes? Además que tú le das a la gente para que te siga dando, a ti te gusta la cosa. Sí, 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 a ti te gusta. A ti te gusta dar la cosa. Ustedes me dijeron, este programa es picante, vamos a ponerle. No, pero es que... Estamos en eso. A nosotros nos encanta tener invitados como ustedes, porque de verdad que nos abren ese espectro así para uno seguir y seguir y seguir y seguir. Programa muy abierto. Pero tú sabes. Valeria volvió a repetir aquí que ella era trans como ella. Señores, yo sé cómo son las redes sociales, cómo es YouTube, van a empezar a decir, pero ella es trans, pero cómo es eso. Ella no es trans, mi amor, estamos bromeando con el tema de trans. Giovanna es mamá, es esposa de Juan Carlos García y es mujer desde que nació. Y las trans no dan a luz. No es tanto. Las trans como Valeria. Por ahora, porque en cualquier momento ya está por eso. Como eso que está ahí, que viene a ver si se siente aquí a perturbar a nuestros invitados. Nos van a. Ajá. Continuamos. Ajá. Y entonces, bueno, ya. Ajá. Ya. Ya. Perdón. Ajá. Ajá. Mira, lo que sí es importante decirles es que, bueno, ya hemos aprendido que la edad, bueno, porque para volver al tema porque siempre hablamos de todo y nunca hacemos un cierre, pero honestamente creo que. Quería conocer a Carlos. Ah, sí, el señor. Hola. O sea, el tema es que a veces uno tiene como un error o uno tiene un pensar, por lo menos yo, de las relaciones entre una persona con mayor diferencia a la otra y siempre pensaba que no era posible y que afectaba mucho el tema social, el tema sexual, pero bueno, vemos que es un tema de energía. Total. Vemos que es un tema de actitud. Totalmente. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, hay cosas que se salen. ¿Verdad? Hay cosas que se salen. Móntalo. Ay, yo sí decía, yo creo que yo le recuerdo a alguien. Lo que sí es que, nosotros al final de todas les tenemos una cena, gracias a la gente de Yarovil Doral que es la mejor opción para comprar comida mediterránea, además que la carne, además que la comida es sensacional y nosotros las vamos a invitar porque nosotros tenemos que seguir este tertulia solo. Y mira, además con estos traguitos que nos da la gente, se reliquó nuestro amigo Clark. Ay, baby, coquetería. Pero es que Clark es demasiado bello. Pero qué coquetería. Además nos atiende súper, se hace, se reliquó por lo mejor. Señores, ustedes, antes de irse ya saben qué hacer, primero tenemos que suscribir, ¿no? Porque no lo hemos hecho. No hemos hecho el público. Igual, tú decís que si le hay público que se suscriban, porque la gente siempre dice, ay, pero me quiero suscribir, pero ¿cuándo debo pagar? No, es gratis. Exacto, yo digo que no es OnlyFan, OnlyFan se paga, el YouTube es gratis. Entonces, ¿qué debemos hacer para suscribirnos? ¿Dónde está la cosa de suscribirse? ¿Dónde la ves tú? Arriba, abajo, en el medio. Aquí. Por aquí, por aquí. Ah, como por aquí. Ahí dice suscribir. Ustedes le dan clic. Le dan ahí y están listos, ¿no? No pagan nada. Y después aquí en el medio hay una cosa que... La campanita. No, chica, pero usted es. Ah, no. No, hay una cosa que la gente comenta. ¿Qué le pueden decir a ella? Yo van a montar algo que es una cosa fuerte. Y además, si le quieren pedir algunos consejos adicionales de este tipo de relación, ustedes le pueden escribir por ahí. Si alguien quiere meter con las trenzas de Franklin, pueden hacerlo. Ajá, claro que sí. Con las trenzas de Franklin también pueden hacerlo. Con las trenzas de Franklin no se metan. Con las trenzas de Franklin no se metan. Aquí en la esquina está la campanita, pero la campana de nosotros sabes que es diferente. Porque una campana hace... ¡Li, li, li, li! Es una campana gay. Ah, ¿es serio? Claro, tenemos que... Aquí todos, todos tienen flow, todos me encantan. Yuvana, más gay la hizo Juan Caro con tu vino. Hay que repetirla, hay que repetirla. Hay que repetirla porque... Es que me agarraron después de venir. Exacto. Porque es como un movimiento de... Y que yo siempre digo cadera. Bueno, y tú con la cabeza. Un movimiento de hombro. En esta esquina está la campanita de nosotros. Ya voy. Que es diferente. Y ella hace... ¡Li, li, li, li! Señores, los queremos. Gracias por estar ahí en este cuarto programa. Nos vemos en la próxima. Chao, gracias por la invitación.